Vicinidad TV nos une Con Dios al amanecer Le damos gracias al Señor por este nuevo día Por el regalo de su Santo Espíritu Que hace posible que todo sea creado de nuevo El Espíritu Santo todo lo hace nuevo Y por tanto en el día de hoy Estamos invitados de una manera muy especial A presentarle a Él nuestra realidad de sufrimiento, de dolor, de enfermedad Así como la persona que es curada hoy en el Evangelio Estamos también nosotros invitados a ser curados Por el médico integral de nuestras vidas Que es nuestro Señor Jesucristo Escuchemos el Evangelio que nos trae La liturgia de la Palabra para este día Tomado del Evangelio según San Juan En el capítulo 5 Versículos del 1 al 17 Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Ahí en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Una piscina llamada en hebreo Betesda Que tiene cinco pórticos Bajo los cuales yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Había allí un hombre que estaba enfermo Desde hacía 38 años Al verlo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo así Jesús le preguntó ¿Quieres sanar? El enfermo respondió Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando el agua se mueve Mientras yo voy Baja otro antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y camina Al instante El hombre quedó sano Tomó la camilla Y comenzó a caminar Como aquel día era un sábado Los judíos le decían al que había sido sanado Hoy es sábado Y no te está permitido llevar tu camilla Pero él le respondió El hombre que me sanó me dijo Toma tu camilla Toma tu camilla y camina Ellos le preguntaron ¿Quién es ese hombre que te dijo Toma tu camilla y camina? Pero él no lo sabía Pues Jesús había desaparecido entre la multitud Que estaba en aquel lugar Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo Mira Mira Has sido sanado No vuelvas a pecar Para que no te suceda algo peor Entonces el hombre Fue a decirle a los judíos Que era Jesús Quien lo había sanado Por esto los judíos Perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas En sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Quieres ser sano? Señor no tengo a nadie Que me lleve al estanque Cuando se agita el agua Porque mientras yo voy Otro desciende antes que yo Levántate Toma tu lecho Y anda Acabamos de escuchar Ese precioso texto Del encuentro de Jesús Con las personas Que se encontraban Enfermas Y deseosas De ser sanadas Especialmente Porque se tenía la Creencia tradicional De que estas aguas De la piscina Donde se llevaban A los enfermos Que al entrarlos allí En el movimiento Primer movimiento De esas aguas Quedaban totalmente Curados Y se encuentra allí El Señor Con un hombre Que Tenía ya 38 años De estar Enfermo De parálisis Y había Intentado ir allí A este lugar Por todos estos años Y no había encontrado Solidaridad En las personas Que allí acudían Dice Que él Anhelaba Encontrar personas Que lo ayudaran a bajar Al lugar Para ser curado Pero No encontró Ninguno Por 38 años La gran Insensibilidad Que hay En el ser humano No solamente En el tiempo De ese Hombre paralítico Sino En nuestro tiempo En todos los tiempos Siempre se ha crecido Demasiado En esa Insensibilidad De solo centrarnos En nosotros mismos En nuestros problemas En nuestras Situaciones personales O En el círculo Pequeño De la familia Y no vemos Más allá Y no queremos Ver más allá Y nos Enseguecemos Nos volvemos Insensibles A la realidad Del sufrimiento Del dolor De la enfermedad De nuestros hermanos Y hermanas Y ese es un mensaje También que nos Está enviando Este Experiencia De este hombre De 38 años Estar allí A la espera De ser sanado Y no encontró Ese espíritu De solidaridad Y de sensibilidad Social Para con él Y es el señor El dueño De la vida El que nos Restaura plenamente En la salud Mental Espiritual Y corporal El que toma La iniciativa Si ni siquiera Es este hombre Pedirle Que lo curara Él gratuitamente Toma esa iniciativa De hacerle Sentir a este hombre El poder Sanador de Dios Y lo cura Inmediatamente Le da esa sanación Inmediata Y este hombre Al recibir Esa sanación Esa restauración Se va con Su camilla A casa Y se encuentra Con la sorpresa De los judíos Que le dicen Que no le está Permitido El día Sábado Cargar la camilla Y él le dice El hombre Que me curó Él Me dijo Que tomara la camilla Y me fuera A casa Y le preguntaron ¿Y quién es ese hombre? Y él no Supo responder Inicialmente Porque el interés De Jesús No es hacer Hacerse Popular O Reclamar Crédito Para sí mismo Al contrario Jesús siempre Le decía A todos los que curaba No le cuenten A ninguno Que les Que quien lo sanó Vayan en silencio Pero ellos Se resistían a hacerlo Pero Jesús No buscaba Popularidad No buscaba El prestigio De la multitud Él Hacía todo En el espíritu Del silencio En el espíritu Del anonimato Y ahí estamos También nosotros Como sus discípulos Misioneros Estamos también Llamados A hacer el bien Sin esperar Nada A cambio Hacer el bien Por pura iniciativa Gratuita de Dios Solo porque Dios Es así Generoso Y de Extremadamente Bondadoso Con todo Los seres humanos Y especialmente Con los que sufren Con los que sufren La enfermedad Ya sea física Espiritual O mental Él está siempre Dispuesto A regalarnos Gratuitamente El don precioso De la salud Y nosotros Estamos llamados A hacer Esos puentes Esos instrumentos De sanación Para nuestros hermanos Y hermanas Que están Enfermos En los hospitales En sus casas O en las clínicas También Aquí encontramos Una realidad De la insensibilidad De los Líderes espirituales De la religión judía Porque ellos Están preocupados Por el cumplimiento De la ley Por la ley De la ley De guardar El sábado Y no por la salud De este hombre Que 38 años Había estado A la espera De ser sanado Y ahora que es sanado En vez de alegrarse Con él De darle gloria A Dios Porque este hombre Ha quedado curado Estaba enfermo Y ha quedado curado Lo que le hacen Es que le recriminan Le recriminan El hecho De estar llevando La camilla Y luego Cuando él Se encuentra Con Jesús Y Jesús Le dice Que fue él El que lo sanó Entonces Él Va y les cuenta Y ellos Dicen que Encontraron Ese motivo Para darle muerte A Jesús Porque curaba En sábado Mire cómo es La mente Del ser humano Cómo se tuerce Que le da La prevalencia La primacía A la ley A las cosas Inertes A los objetos A los fetiches A la misma Realidad Del dinero Le da más importancia A eso Que a la vida Del ser humano Y esa realidad Sigue Estando vigente En nuestro tiempo Vamos a dar cuenta Cómo En Colombia La vida Del ser humano Es tratada Cuántos líderes Sociales Fueron asesinados El año pasado Más de 200 Líderes sociales Cuántas personas Han muerto También En Policías Han muerto También Al servicio Y del ejército Han muerto Al servicio De la nación Prestando Prestando Ese servicio De salvaguardar La vida De todos Los Connacionales Y también Cuántos niños Fueron asesinados La semana pasada En el bombardeo Allá En el departamento De San José Del Guaviare Esa es una realidad Tan dolorosa Y todavía Querer justificarla Decir que Ellos eran Instrumentos de guerra Son Vehículos de la muerte Del terror Y de la muerte Esa es una realidad Tan dolorosa Donde se Pone la vida Como si nada Y el tema Del Creer Que las armas Son más poderosas Que el poder Es más poderoso Quien tiene el dominio Sobre esto Lo otro Quien es el más importante Y quien es el más Con mayor poder Y no le interesa La vida De las personas No le interesa El valor Que tiene cada ser humano La importancia De cada ser humano Y por eso Tenemos que pedirle Al Señor Hoy y todos los días De nuestra vida Que nos dé la gracia En primer lugar De darle la bienvenida A su espíritu De salud De amor De bondad En nuestro corazón Que nos dé ese Don de saber De darle La primacía A cada ser humano Y a todos los seres humanos Desde el momento De su concepción Hasta su desenlace Natural De su muerte Y del respeto Y el cuidado Y atención A la vida A toda vida Sea la que sea Toda vida Debe ser respetada Y cuidada Y debe darse La primacía Y estar al servicio De la salud integral De cada ser humano Y de todos los seres humanos Que la bendición Que la bendición De Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Y los acompañe Hoy siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Gracias.